Estas imágenes ubican a la teleudiencia en el Hospital Llano de Corrientes, en el que diariamente personal experto suministra gratuitamente las distintas dosis que corresponden al calendario nacional de vacunación. De acuerdo a la edad, están disponibles y garantizadas por el Estado las dosis correspondientes de BCG, hepatitis B, neumococo, quíntuple pentavalente, sabín, triple viral, gripe, hepatitis A, doble y triple bacteriana, HPV, fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina, entre otras. Respecto de la vacuna antigripal, le contamos que previene contra los virus H1N1, H3N2, ambos de tipo A y B, y deben recibirla bebés de 6 a 24 meses, mujeres embarazadas, mujeres en etapa de puerperio, hasta los 6 meses de vida del bebé y el personal sanitario. Además, mayores de 65 años y personas entre 2 y 64 años que sufran enfermedades crónicas podrán recibirla con receta médica. La vacuna antihepatitis protege contra la hepatitis A, una enfermedad infectocontagiosa que produce inflamación en el hígado, que en ocasiones puede ser muy grave. Fue incorporada recientemente al calendario nacional en función del gran aumento de casos en los últimos años. En el próximo programa conversaremos con el médico infectólogo José Luis Corrales y ampliaremos sobre este tema y agradecemos a la señora Josefina Alcita Romero, que vacuna todos los años, a quienes hacemos simplemente corrientes.